¡Suscríbete! 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 No me molestes, ando borracho No me molestes, ando borracho No me preguntes, no me contestes No me molestes, ando borracho Salud No me molestes, ando borracho No me molestes, ando borracho No, no borracho No me molestes, ando borracho No vuelvo a tomar como lo hice ayer Espero recordar algo esa vez Pero aquí estoy otra vez Disculpen lo hice, ¿cómo le puedo hacer? Yo le prometo que no lo vuelvo a hacer Pero aquí estoy otra vez No vuelvo a meterme en tu habitación Y acostarme contigo sin protección Pero aquí estoy otra vez Pero aquí estoy otra vez Pero aquí estoy otra vez Aquí me tienes otra vez No ves Como toda la gente Sobriente Caliente 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 Yo sé que estuve mal No vuelvo a faltar Desde el trabajo Desde el trabajo No me correrá Pero aquí estoy otra vez No vuelvo a fingir Que me la paso bien Que me dio mucho gusto Que me dio mucho gusto Poderte conocer Pero aquí estoy otra vez No sé si estuve bien O estuve mal Y quizás jamás lo podré olvidar Pero aquí estoy otra vez Pero aquí estoy otra vez Pero aquí estoy otra vez Aquí me tienes otra vez ¿Cómo ves? Como toda la gente Sobriente Caliente Caliente Y que no se arrepiente Aquí estoy otra vez Pero aquí estoy otra vez Como toda la gente Sobriente Caliente Caliente Y que no se arrepiente Y que no se arrepiente ¿Cómo estás? Pero aquí estaría Y que no se arrepiente ¿Cómo estoy otra vez? ¿Cómo estás? Como toda la gente Sonriente, caliente Y que no se arrepiente Aquí me tienes otra vez Como ves, como toda la gente Sonriente, caliente Y que no se arrepiente No, no, no Aquí estoy otra vez Tomándome a las velas M mattered Muchas mujeres visitadas, muchas viajas cotorreadas, mucha banda conocida que muy bien nos ha tratado Nunca va a ser moralista o la gente pesimista que nos dice que en las letras debemos cambiar Hemos tocado en muchas pistas y en muchas humanidades, escenarios con perfiles y mujeres y vestidos Una suerte cerveza que nos cae en la cabeza, difícil pensar, rechazar la oferta Dicen que no estás de acuerdo y no pensamos igual Después de nueve chéveres, no te vi tan mal Con otras nueve chéveres, me puedo enamorar Buenos días en las cielas y de estrellas en vercas, llamadas, conocido, diferencias, lenguas Pero vuelvo a la comisión, camerinos, clandestinos, que buenos carnavales a los que hemos asumido Y cuando voy a la playa, no me molesta nada Nada me sobra, nada me falta Yo sé que no estás de acuerdo y no pensamos igual Después de nueve chéveres, no te vi tan mal Con otras nueve chéveres, me puedo enamorar Yo sé que no estás de acuerdo y no pensamos igual Bueno, la decisión de los que nos chequen las palestas No nos tiene preocupados, no dejemos tu palestas Pero más agradecido por todos, aún en un momento vivido Pasando los dos meses No te vi tan mal Con otras nueve chéveres No te puedo enamorar Me descubriste mal Me puedo enamorar Me puedo enamorar